Hace uso de la palabra la directora del Hospital Rural Cerritos, doctora Margarita García Muñoz. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor recibirlo en este Hospital Rural de Cerritos. Autoridades y personalidades que nos acompañan. Señoras y señores, muy buenas tardes. Para todos los que trabajamos en este Hospital Rural, hoy es un día de júbilo por tener la oportunidad de recibir a tantas personalidades que nos acompañan. El Hospital Rural de Cerritos se encuentra ubicado en el corazón del estado de San Luis Potosí y fue inaugurado hace 36 años. En él ha nacido gran parte de las personas que hoy viven en cada uno de los 15 municipios que atendemos. La zona de servicios médicos está conformada por 61 unidades médicas rurales, abarcando una población de más de 163 mil pacientes. Contamos con un gran equipo de trabajo, conformado por 145 trabajadores, entre médicos, enfermeras, administrativos, servicios generales y becarios. Este personal es apoyado por una gran y solidaria organización comunitaria, formada por más de 5 mil 384 personas, los cuales son nuestro vínculo con cada una de las personas que habitan en las localidades que atendemos. Desde la localidad de Montaña hasta la localidad de Santa María Acapulco, recibimos población que tiene un común denominador, tercer de muy escasos recursos. El Hospital Rural de Cerritos tiene sus orígenes en 1986 y como en todos los hospitales de INSS Bienestar, nuestro trabajo lo enfocamos primordialmente en la prevención, proceso clave para disminuir los daños a la salud en las diferentes etapas de la vida, desde antes de nacer hasta la vejez. Maestro Zoe, uno de nuestros más grandes éxitos a nivel nacional ha sido la disminución de la mortalidad materna, reforzada por un excelente trabajo de nuestros compañeros de acción comunitaria para acercar por medio de la organización comunitaria a las embarazadas de alto y bajo riesgo en tiempo al albergue comunitario para que estemos listos para atenderlas ante cualquier eventualidad que se presenta. Posterior al evento obstétrico, ofrecemos un seguimiento puntual al puerperio y a la atención integral del menor de cinco años, detectando de manera oportuna alteraciones en el estado de nutrición y prevenir las muertes por infecciones de vías respiratorias y diarreas, así como llevar a cabo un seguimiento puntual en el esquema de vacunación, programa que orgullosamente se lleva de manera impecable en nuestras localidades. Este seguimiento se ve reforzado por un programa integral de atención a la infancia y a la adolescencia, donde no solamente vigilamos el estado de salud, sino también nos enfocamos en la prevención de las adicciones, el embarazo no planeado y la violencia o abuso infantil. A través de nuestros centros de atención rural al adolescente, fundados en 1998 y que a la fecha se han convertido en referentes para otras instituciones de salud en México. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento de las mujeres en edad fértil, detectando de manera temprana factores de riesgo reproductivo. Día a día realizamos acciones para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario, además de proporcionar tratamientos especializados a todas aquellas mujeres que presentan una alteración en el cérvix-uterino. Los pacientes con enfermedades crónicas cuentan con un consultorio de acuerdo a su localidad y son atendidos mensualmente por nuestro equipo de enfermería y médicos, residentes de la especialidad de medicina familiar. Contamos además con áreas de apoyo como el Servicio de Atención Integral a la Salud, el SAIS y el Servicio de Nutrición. Reforzando la atención con grupos de autoayuda que de manera semanal son capacitados por el personal médico, de enfermería, trabajo social, nutrición y dental. Contamos con 30 camas sensables y atendemos urgencias médicas de cualquier tipo, desde una infección respiratoria aguda, una diarrea, hasta un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar y pacientes politraumatizados. La tarea de atender oportuna y dignamente a toda la población no es fácil. Uno de los grandes retos es brindar nuestros servicios de calidad y cada día entregamos no sólo nuestros conocimientos, sino también un pedazo de nuestro corazón a cada uno de nuestros pacientes. Señor presidente, todo esto suena fácil, sin embargo, dadas las carencias que enfrentamos, necesitamos su invaluable apoyo a fin de contar con más recursos que nos permitan mejorar y fortalecer nuestra plantilla de personal. Mejorar la conservación y modernizar el equipo e incrementar los medicamentos y material de curación. Señor presidente, a pesar de todas estas dificultades cotidianas, todo el personal de este hospital y de las unidades médicas rurales estamos firmemente comprometidos en seguir trabajando y esforzándonos diariamente por el bienestar de nuestra población, anteponiendo muchas veces nuestra familia. A pesar de nuestro querido hospital, a pesar de que nuestro querido hospital ha sido rebasado por el tiempo y la tecnología, nuestro orgullo de pertenecer a este gran programa mantiene viva nuestra mística y actitud por servir y queremos continuar formando parte de su historia, contribuyendo a dejar huella en la salud y en la vida de muchos mexicanos. Señor presidente, quiero finalizar diciendo que estoy segura que no nos olvidará y que con su ayuda tendremos más y mejor equipamiento, mayor personal y más presupuesto para continuar trabajando incansablemente otros 40 años. contribuyendo al bienestar de los mexicanos que menos tienen y al desarrollo de nuestro gran y hermoso México. Muchas gracias.